Hoy te presentamos en la sección Idearte, Francesca Dalla Veneta, artista italiana. En el estudio, Marimar Alsaz platica con el doctor José Mustre de León, director general del CIMBESTAP. Descubre qué es el tecnoestrés en la sección Vanguardízate. Y en Deportes y Más, Deporte Paralímpico, Doramitsi González. Todo esto en tu telerevista Educación en Vanguardia. ¡Suscríbete al canal!